Ciudad Juárez Con tanto poder, la población se pregunta Unas fuerzas especiales que han ido creciendo La plaza ahora es suya Con la Guardia Nacional, federales y estatales Montaron operativos para poder levantarles Se hablaba de traslados y algunos decomisos Todo estaba bajo control, decía el alcalde Yo se los afirmo Cayeron de madrugada, ochocientos del gobierno Lleva cara a las matanzas, desataron un infierno El imperio PRM movilizó a su gente Le respondieron con guerra, tres días de terror Murió mucha gente ¿Qué pasó a la raza de Ciudad Juárez? Un boludo bien bajito, el cielo sobrevolaba Entraron a el penal, interrogando al cuarenta Con solo una llamada, mejicles se activan Y sigue la guerra No soy quien ustedes buscan Aquí ya estoy torcido Ya tiempo doble las manos Dijo el general tranquilo El moreno dio luz verde Los camiones explotaban Pa' que me hacen enojar Si toda mi gente Saben que es muy brava Ya no pudieron pararlos Una vez más la mafia gana Por todos los noticieros Los mejicles mencionaban Se doblegó el gobierno Operativo fallido Paren ya tanta violencia Decían los de traje Y también los gringos